El amigo Patiño, disfrutando de la clásica de su ciudad. Estas son las principales posiciones, las diez primeras en la clasificación femenina, como veníamos diciendo. Posición de honor número uno, Cristina Yurcano Miartescu. Segunda posición para Laura de la Fuente Ruiz. Tercera posición para la ecuatoriana María Mercedes Pila Viracocha. Cuarta posición para Francisca Marisol Almirón Britez. Quinta posición para Marina Chávez Martínez. Sexta posición para Carmen Mendoza Gutiérrez. Séptima posición para Katia Mazarías Álvarez. Octava posición para Merche con...